Amigos, volvemos aquí a lo que es la consultoría de la Universidad Provincial de Arequipa. Vamos a conversar con la subgerenta de Turismo y Recursiones Exteriores de la Universidad Provincial de Arequipa, la Magistra Paula Reyasevallos, en torno a este reconocimiento que recibe las canteras del Sillar como geositio geológico, también que permite su conservación y también fomentar lo que es el turismo. ¿Qué tal? Muy buenas, doctora. ¿Cuánto tiempo más acerca de este reconocimiento? Sí, es un trabajo que lo ha emprendido en GEMED, a través de Rigoberto, que de alguna manera ha permitido posicionar a las canteras del Sillar dentro de los 100 geositios del mundo. Este es un reconocimiento que el año pasado nos indicaron, perdón, que claro, a finales de este año nos indicaron muy bien entre octubre y noviembre, pero ya teníamos que sacar el reconocimiento de la luz antes que finalice el año. Por ende, es que se ha hecho esta actividad muy virtuosa con todos los canteros, porque se necesitaba dar a conocer que este lugar no solo tiene una importancia geológica, sino que también es un destino turístico de Arequipa que merece la importancia del caso como un proyecto de envergadura donde inserte a cada uno de ellos y no los deje de lado. Pero con esto, por ejemplo, también, ¿cómo incentiva lo que es el tema del turismo? ¿Aumenta el flujo? Ya lo que sí, mientras más reconocimientos mundiales nosotros tenemos, ayuda muchísimo a posicionar Arequipa desde diferentes puntos. Y mejor, Cisca, ahora ya está siéndose visto por el lado de la bioconología, porque van a venir expertos a querer estudiar cómo es que se da la ignimbrita en sus diferentes facetas. Un poco también, ¿no? Vemos que Arequipa es el único geositio que se encuentra actualmente dentro del reconocimiento. Sí, a nivel mundial son dentro de los 100 geositios, entonces tenemos un reconocimiento más ganado, en este caso por Ingemed, que permite no solo posicionar a Arequipa y tener ese destino turístico internacional visto desde diferentes puntos de vista, sino reconocimientos que van ganándose, que permite que Arequipa no solo sea vista por el lado cultural, sino también ahora por el lado vulcanológico. Como te dije, van a venir expertos a poder conocer exactamente cómo se da la ignimbrita, cuáles son los tipos, los procesos. Entonces va a ser un tipo de estudio especial que va a tener esta zona, en la cual te digo y te repito, tiene que haber un proyecto de envergadura donde se inserte adecuadamente a los artesanos. Porque cambiando de tema, ¿no? También, a la Siria, ¿no? Que nos han quitado a la sede del Congreso Mundial del Lengua Española. ¿Cómo este afecta, no, el tema del turismo? Porque vemos que la llegada de estas personas quiere impulsar mucho este tema. Claro, nosotros tenemos previsto que iban a llegar una cantidad de más de 200 invitados entre España y otros lugares de Europa para este Congreso de la Lengua. Los reyes de España jalan mucho la visita de muchos, periodismo y muchas personas alrededor de. Porque solo contar con la presencia de los reyes de España en Arequipa significa contar con mayor cantidad de camas vendibles para lo que es establecimientos hoteleros, mayor cantidad de personas que se va a transportar. Muchos de los casos de cómo es que se han dado las rutas, se han ido perdiendo las rutas que han venido de Lata, ¿no? O de Jet, porque ya han estado comprando pasajes. Entonces, nos dicen que por este tema de conflicto que tiene el Perú, y de manera general, nos han postergado unos años más para poder realizar este Congreso. Claro, porque existe la inseguridad y ver una autoridad política si es que vienen o no vienen los reyes de España. Ellos no se harían ningún inconveniente por venir, pero ya no vendrían con la posición de reyes como tal. Y tienen que tener mucho cuidado ante este tipo de conflictos sociales que dicen que va a empezar a partir del 2 de enero, ¿no? Entonces, hay que estar alertas de que esto no se va a arreglar prontamente. Estamos entre enero, febrero, que de alguna manera tiene que laborar muy bien las personas que van a estar a cargo para tener un flujo turístico interesante ya a partir del segundo semestre, ¿no? del año. Un poco también, justamente, ahora, ¿no? Que se está teniendo sobre esto, ¿no? Este reinicio de protesta que se va a ver a partir de la primera semana de enero. ¿Cómo está afectando? Porque vemos que a inicio del año, sobre todo, ¿no? El tema de las playas, donde mediante recibe el sector turístico. ¿Cómo va a afectar también esto, ¿no? Va a perjudicar enormemente todo el tema de verano y Arequipa. Arequipa, de alguna manera, se destinan muchos de los arequipeños y muchos de algún público de la mancomunidad suroriental, llámense cusqueños, llámense de Puno, que se van hacia las playas, ya sea de Camaná, Islay, Carabelí. Porque tenemos arequipe litoral más extenso del país y que, de alguna manera, ya está visto por diferentes demandas turísticas, incluso la boliviana, a poder visitar las playas. Eso yo creo que en el primer semestre se va a ver abajo, por lo menos en el primer mes, porque no vamos a poder disfrutar de las playas como se debiese, ¿no? Por este tema de conflictos, por este tema de si es que te vas, no vas a poder regresar, va a ocurrir algo, entonces ya la gente está un poco temerosa e incluso están comprando más cosas para no poder ser captados por el tema de que si se cierran las carreteras no va a haber alimentos. Entonces, creo que ahora han aprovechado esta semana para poder comprar más temas de comida, víveres e incluso gas, ¿no? Porque ya veo que hay familias que están comprando dos, tres galones de gas. Un poco también, ¿cuánto sería la pérdida en un monto, no? ¿Cuánto sería la pérdida en un monto por el Congreso y también por estos conflictos? Por el Congreso es un 100%, porque no solo se va a ver Arequipa como ciudad, venían por una cantidad de días, que pueden ser unos 5 o 10 aproximadamente el evento, pero se destinan unos 15 días, porque no van a ir a Arequipa netamente, van a ir a Cusco, visita, van a ir a Lima, van a ir a otros recursos o atractivos turísticos que tiene Perú en sí. Entonces, todo este tema turístico se nos viene abajo. Entonces, las pérdidas son al 100% porque adicionalmente a que la ciudad se tenía que recomponer y visualizarse mejor en el aspecto de restaurantes, en el aspecto de hotelería, pues íbamos a tener una mirada desde otro lado del mundo, indicando que se está realizando un evento de envergadura, con la presencia de personas importantes para España, ¿no? Entonces, el Instituto Cervantes de España, de alguna manera, ha considerado que por estos temas de conflictos sociales, y lo que ha sonado mucho, que han tomado el aeropuerto de Arequipa, no hay posibilidades de entradas por la carretera que nos lleva directamente a la capital. Entonces, hay un peligro latente posiblemente a futuro, y eso en dos meses no se va a recomponer tan rápido. Y eso permite a que nos den al Congreso un tiempo más, ¿no? Cada tres años se celebra el Congreso, por lo cual, en otros tres años, cuando ya finalice la gestión que va a ingresar, van a poder mostrar un Congreso de envergadura y un Congreso como debe ser, porque van a tener todos los mecanismos necesarios para avanzar con su gestión y poder realizar. No es que ahora nosotros finalizamos y podían avanzar en tres meses. Entonces, tienen muchísimas más ventajas de posicionar mucho mejor a Arequipa en vitrina. Muchísimas gracias, Magíster. Gracias. Hola, Magíster. Hola, Reyes, el gerente de Turismo y Mercenarios Exteriores de Sanidad Provincial de Arequipa, que ha manifestado su preocupación también en todos esos temas. Ha indicado por su dato en que esto va a promedio bastante el turismo, de baja detenimiento a más sitios, sino que estén en un lugar más va a ser atractivo para el turismo que viene a Arequipa. Indicamos que las cantidades de Sierra, al ser reconocido como geositio geológico, va a tener mayor llegada para los turismos nacionales e internacionales. Por su dato, ha manifestado en torno a esta cancelación de lo que fue el Congreso Mundial de la Lengua Española, va a generar serias pérdidas también para el turismo en Arequipa, debido a que también se esperaba la llegada de alrededor de 200 personas, entre expositores y asistentes a este Congreso, que hubieran permitido también elevar muchísimo más lo que es el flujo económico en la ciudad de Arequipa, pero que lamentablemente debido a estos incidentes que se han ocurrido en nuestras manifestaciones y protestas sociales, es que también se ha tomado que por medidas de seguridad no se realice en la ciudad de Arequipa y se lo postergue por unas próximas fechas. También ha indicado las pérdidas que son al 100%, dado que tienen hoteles, restaurantes, todos siguen a ser beneficiados, y te han indicado que si se retomarse también estas protestas a partir de la primera semana de enero, lo que se estaría afectando, al menos el primer mes, sería el flujo turístico hacia las playas del litoral Arequipa. Esta es la información que vamos a ver desde esta hora de la mañana, volvemos con más información.